Me puse en contacto con la agencia de viajes a través de internet, escrito GotoGate. Os aconsejo que no la cojáis jamás. No, no, jamás. O sea... No se hace ni p*** caso. Si tienes un problema, estás solo. No se hace ni p*** caso. Es un barrio de Duval, pero algo así como el barrio rico. En esta ciudad poco hay que ver, salvo su playa desierta y la mezquita del rey Abdullah, que solo está abierta para los musulmanes. El resto, edificaciones sobre arena y calles desiertas. Si te sales de la autovía principal que se dirige a Yeda, te sumerges en el escenario de una película apocalíptica. Te sientes completamente solo en medio de un gran vacío. Me alejé tan solo unos 20 kilómetros de Duval, conduciendo sin destino hacia el este, buscando algún lugar llamativo. La verdad es que cualquier sitio pudiera haber sido llamativo o no, porque lo verdaderamente llamativo te rodea, como a un barco el océano. Aparqué al borde de la autovía y caminé un rato. Pues esto es lo que hay. Así todo el paisaje que se puede recorrer, pues los ciclistas lo iban a tener muy fácil. Porque esto es como el mar, pero sin agua. Voy a ver si encuentro el camino de regreso a casa, que antes al venir he visto un punto de control de la policía. Y bueno, confío en que no me paren más que nada por el problema del idioma. Así que, si el vídeo continúa, es que no he terminado en un calabozo. Continuamos. Al día siguiente visitamos la ciudad de Lleda. Mi hija tenía que hacer unas gestiones en el consulado de España. Y aprovechamos el desplazamiento para facilitarle un poco la vida. ¿Y ahora? ¿Talón? Cuando terminamos con estas gestiones, nos acercamos al Museo Al-Tayevad, que imita la arquitectura de la antigua ciudad. Este museo es una pequeña ciudad dentro de Lleda. Con 150 suites y 365 habitaciones, en las que se recrean periodos de tiempo y lugares de la herencia saudí. Un guía del museo nos acompañó durante el itinerario, explicándonos cada una de las habitaciones que visitábamos. Evidentemente, nos hizo un itinerario tan solo por lo más interesante, ya que por la hora de cierre no tendríamos tiempo de visitar las más de 500 habitaciones de este museo. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, los días transcurrieron y nos desplazamos nuevamente al Aeropuerto Internacional de Lleda, donde, para regresar a España, comenzó la auténtica aventura. La ciudad nos ha recogido a las nueve y media. Para coger un vuelo, a las tres, en Lleda, que está como a 70 kilómetros, resulta que cuando hemos llegado, pues ese vuelo se ha retrasado y en vez de salir a las 15, a las 3, casi a las 4, pues lo han cambiado hasta las 7 de la tarde. Pero resulta que hemos ido a protestar y nos han cambiado a las 5 y cuarto. A las 5 y cuarto. A las 5 y cuarto hemos salido de Lleda a Rijat. Y en Rijat teníamos que coger otro vuelo que nos iba a enlazar con Roma. Pero, cuando hemos llegado, como habíamos perdido el vuelo, pues hemos perdido también el que iba a Roma. Nos hemos quedado tirados en Rijat, sin vuelo ninguno. Y aquí no nos enterábamos de nada. Yo no veía los paneles, ningún vuelo, a ningún sitio. No teníamos internet. Ni internet. Ni teléfono. Nada, ni teléfono. No, no, sí, sí. Lo vamos repitiendo, total. Nosotros lo hemos hecho muy bien. Voy a hacer un paréntesis. Paréntesis. Voy a hacer un paréntesis, sí, un paréntesis. Paréntesis. A ver, a todo esto, yo desde el aeropuerto de Lleda, me puse en contacto con la agencia de viajes a través de internet, escrito Goto Gate. Os aconsejo que no la cojáis jamás. No, no, jamás. O sea... No se hacen ni p*** caso. Si tienes un problema, estás solo. Porque yo les advertí, estando en Lleda, les advertí que por el retraso del avión íbamos a perder el enlace con el que teníamos que coger aquí, en Rijat, a Roma. Que, por favor, fueran buscando una solución. Tuvimos problemas para venir, hemos tenido problemas graves para ir. Hemos tenido ahora que sacar por nuestra cuenta y riesgo un billete de la compañía aérea Qatar para poder regresar a España. Porque me dicen en Goto Gate, entre usted en la página web de Goto Gate y busque usted un vuelo a Madrid, que nosotros nos hacemos cargo. Entras en la página de Goto Gate, dices origen, Rijat, destino, Madrid. No hay. Resultado, cero. Cero. Cero vuelos. Entonces, por nuestra cuenta y riesgo, supongo, y ya casi que doy por perdido el dinero, hemos tenido que sacar, teniendo billetes como los teníamos pagados, hemos tenido que volver a sacar billetes para viajar de nuevo y regresar a España. Conseguimos regresar a España en la fecha prevista, 1.200 euros más pobre. Pero eso sí, habiendo aprendido un par de lecciones más para la vida y para los viajes. Gracias. 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 Gracias.